... ...un mosaico, un nuevo mosaico descubierto... ...dentro del mismo edificio que el mosaico de los Amores... ...con otras características distintas... ...un mosaico que tiene... ...cuatro y medio por cinco y medio aproximadamente... ...este es con motivos geométricos... ...bueno, distinto al anterior... ...estamos trabajando en estos momentos... ...en la conservación fundamentalmente... ...pero también en la puesta en valor... ...para que el público de Linares... ...y de nuestra provincia, de España entera... ...pueda conocerlo... ...el patrimonio es fundamental que sea conocido... ...para que así sea desde luego más valorado ¿no?... ...y vamos a seguir trabajando... ...desde la Junta de Andalucía lo tenemos claro... ...me comentaban los técnicos hace un momento... ...que estamos ahora mismo a un nivel de excavación del 1% o el 1,8% de lo que puede ser... ...el total de excavación de cástulos... ...eso en este nivel... ...sin pensar en que niveles más bajos... ...pueda haber muchísimo más... ...por eso desde luego que tenemos... ...tenemos bastante... ...bastante tareas... ...la Junta de Andalucía de luego renueva su compromiso... ...junto con la colaboración de otras administraciones... ...diputación, el Ayuntamiento de Linares... ...y desde luego la Universidad de Jaén... ...que es fundamental... ...bueno yo creo que... ...este descubrimiento es importante... ...es un paso más de los que se van dando... ...en las excavaciones de esta ciudad ibero-romana... ...de cástulos, ¿no?... ...y yo creo que es destacable... ...el marco global en el que se está produciendo, ¿no?... ...se está tratando de poner en valor un recurso endógeno... ...un recurso de Linares... ...que yo creo que al final... ...lo que va a repercutir es en... ...una mayor generación de riqueza y creación de empleo, ¿no?... ...desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo... ...de la Junta de Andalucía... ...pues intervenimos en esta actuación... ...apoyando como proyecto de I más D... ...que me parece que es interesante destacar, ¿no?... ...son excavaciones arqueológicas... ...en las que se incorporan tecnologías de la información y la comunicación... ...en las que además se incorpora un cuerpo de voluntarios... ...importante de ciudadanos y ciudadanas de Linares... ...colaborando y contribuyendo al descubrimiento... ...bueno, como el que estamos viendo en el día de hoy... ...y creo que es importante por lo que significa... ...en términos de innovación, un proyecto de excavación arqueológica... ...en un proyecto de investigación, ¿no?... ...la incorporación de la ciudadanía, de la sociedad... ...a los trabajos de excavación... ...y también la incorporación de las nuevas tecnologías... ...que me parece tremendamente interesante... ...porque como hemos tenido ocasión de ver en otras oportunidades... ...también visitando Cástulo... ...pues se está un poco abriendo camino... ...para una nueva forma de investigación... ...y de recoger, recabar, registrar y trasladar... ...los datos que se van obteniendo, ¿no?... ...de manera que me parece que es interesante... ...y sobre todo, pues bueno, creo que vale la pena... ...y en actuaciones como esta, pues se ve el interés... ...de contribuir entre todas las administraciones... ...decía antes el delegado de Educación... ...pues la Universidad de Jaén, el Ayuntamiento de Linares... ...la Diputación, la Junta de Andalucía... ...pues tratando de poner en valor un recurso... ...que puede aportar generación de riqueza y creación de empleo... ...a la ciudad de Linares y a la comarca, ¿no?... ...y por tanto también a la provincia de Jaén... ...así es que yo también, pues, quiero... ...pues manifestar el apoyo y el compromiso... ...de la Junta de Andalucía con una... ...con un proyecto como este... ...que es tremendamente interesante... ...y también por la luz que está aportando... ...en materia histórica, ¿no?... ...yo creo que es importante conocer nuestro pasado... ...y aquí se están obteniendo importantes informaciones, ¿no?... ...estamos en uno de los ejitos... ...más importantes que hay en Andalucía... ...siempre he dicho que Jaén no tiene que inventarse nada... ...tenemos la suerte de que la historia ha sido caprichosa... ...y ha hecho que tengamos un gran legado y patrimonio... ...pero tenemos que trabajarlo... ...bueno, pues, para poder adaptarlo a la visita turística... ...sí es cierto que aquí combina un poco nuestra obligación... ...de mantener y conservar nuestro patrimonio... ...con lo de adaptarlo al visitante... ...desde luego Cástulo es el hito... ...uno de los hitos más importantes de ese viaje... ...al tiempo de lo íbero, en el que llevamos trabajando... ...bastantes años... ...que recupera todo lo mejor de la civilización íbera... ...que pasó por nuestra provincia... ...para esto se necesita, bueno, por una parte obviamente financiación... ...pero algo más, es decir, la colaboración de distintas administraciones... ...que se ha hecho, pero algo más... ...y en este caso ese algo más... ...es, bueno, pues el coraje, el empeño y la valentía... ...que ha tenido siempre el equipo de gobierno... ...con su alcalde a la cabeza de Linares... ...y la cantidad de ciudadanos y ciudadanas de Linares... ...que quieren esto y que lo aman y nos enseñan a los demás... ...apasionarnos con este proyecto también... ...y la cantidad de voluntarios y voluntarias que han pasado por Cástulo... ...que yo creo que eso es muy importante... ...son muchos años trabajando... ...cada cual ha dejado aquí su granito de arena... ...y lo mejor que puede pasarnos con Cástulo... ...es que mucha gente venga a visitarlo... ...que lo disfrute, como lo podemos disfrutar los jienenses... ...y por supuesto que se convierta en una fuente más de riqueza... ...y de economía para nuestra provincia. Tengo entendido, perdón, que la pasarela o la adecuación... ...para la recesión va a depender de Diputación... ...sí, nosotros, bueno, los trabajos de Cástulo son continuos... ...sabéis que hemos arreglado el acceso... ...el centro de interpretación... ...eso va combinado con los nuevos descubrimientos... ...como este espectacular nuevo mosaico... ...y estamos trabajando ahora mismo en una muralla... ...donde se están haciendo los estudios previos de arqueología... ...para documentarla... ...y donde se procederá a la restauración y consolidación... ...y por otra parte una pasarela que cubre y proteja... ...el primer mosaico y que también permita, bueno, pues la visita... ...en eso estamos trabajando y bueno, se trata de... ...que Cástulo tiene que estar vivo y permanecer vivo siempre... ...son tiempos complicados... ...pero yo soy de las que opina que esto es una inversión, no un gasto. Estamos esperando aquí metros y metros de mosaico, mucho... ...y hay mucho que hacer, como han dicho los delegados... ...como ha dicho la diputada... ...hay mucho que hacer por delante y tenemos que hacerlo todos juntos... ...esto es... ...puede simbolizar lo que es trabajar todas las administraciones conjuntamente... ...queremos que se haga en Cástulo... ...y que se haga en el núcleo de la ciudad y en concreto... ...pues también donde ustedes saben que hay un parque industrial también... ...que es casi arqueológico también, se va a convertir en arqueológico... ...si no le damos una solución... ...y para eso tendrán que darnos instrumentos... ...la propia consejería para que el ayuntamiento... ...tenga su parte activa también en ello... ...pero eso lo veremos en próxima fecha... ...de momento estamos en Cástulo y... ...y se está haciendo un trabajo enorme... ...los profesionales, los técnicos... ...con mucho cariño sobre todo... ...que es lo que requieren estas tareas... ...y con la colaboración como siempre de... ...del 28F y de otra serie de voluntarios que... ...que son los que están aportando aquí... ...un valor añadido importantísimo... ...y una mano de obra importante... ...que esperamos se siga financiando y que... ...si hay una tercera... ...tiene que haber una cuarta... ...y ya se está peleando la cuarta con el natural... ...hemos salido de este verano... ...pues ya hay que pelear por el próximo verano... ...como es natural y... ...es raro que se tenga que hacer porque... ...eh... ...la actividad lo requiere... ...el... ...el... ...este patrimonio... ...es algo que... ...que hay que poner en valor... ...pero realmente está todo enterrado... ...y todo lo que no excavemos... ...nunca se va a ver... ...por lo tanto... ...esa es nuestra tarea... ...esa es nuestra obsesión... ...y la hacemos con todo el cariño... ...y necesitamos la colaboración de eso... ...de todo el mundo... ...que cada uno... ...aquí no es que ponga su granito... ...es que cada uno tiene que quitar su granito... ...de arena... ...en matizar que el mosaico... ...lo conocemos desde hace dos años... ...en los primeros sondeos que se hicieron... ...en 2011... ...y los siguientes en 2012... ...nos descubrieron que el edificio... ...en esta área... ...el edificio público... ...en el que estamos trabajando... ...es una alternancia de patios... ...que tienen simples pavimentos de larga masa... ...con salas cubiertas... ...que son las que tienen mosaico... ...y hasta ahora en todas las salas cubiertas... ...hay mosaicos en aquellas que hemos tocado... ...en este caso... ...esta sala tenía la peculiaridad... ...de que para empezar... ...estaba en el extremo opuesto... ...del mosaico de los amores... ...dentro del edificio... ...con lo que también queríamos explorar... ...el estado de conservación en ese ámbito... ...y luego una ventaja para nosotros... ...muy principal... ...que es que como veis... ...está apenas a un metro y medio de la superficie... ...y no a los tres, cuatro que tiene el otro... ...con lo que para nosotros nos facilitaba el trabajo... ...hicimos una primera hipótesis... ...sobre el tamaño que podía tener la sala... ...a partir de los motivos geométricos iniciales... ...y ahí se planteó esta excavación en extensión... ...de la sala completa... ...como veis no hemos alcanzado... ...el cuarto muro de la sala... ...pero si los tres restantes... ...que nos delimitan suficientemente el dibujo... ...son los motivos geométricos que estáis viendo... ...con una variedad de colores importantes... ...dentro de la geometría... ...inevitablemente lo vamos a comparar... ...con el mosaico anterior... ...y se trata... ...y ahí va a perder en esa comparación... ...porque el otro como sabéis... ...tiene temas mitológicos... ...que nos descubren otro ámbito... ...pero a pesar de eso... ...en cualquier caso... ...nos ayuda a comprender cómo funciona el edificio... ...y que hay salas que tienen una función... ...y requieren un tipo de pavimento especial... ...como son esos mosaicos con temas mitológicos... ...y otras... ...que deben de tener otras funciones... ...dentro de ese complejo... ...y que están recurriendo a la geometría... ...para resolverla... ...por otra parte una geometría bastante original ¿no? ¿Hay una mosaica? Sí... ...ahora mismo hay documentados otros tres más... ...solamente en uno de ellos... ...hay indicios de que en época tardía romana... ...fue reutilizado hasta el pavimento... ...de manera que ese sí tiene daño... ...en todos los demás vemos las mismas condiciones de conservación... ...y que ya os hemos comentado en otras ocasiones... ...un edificio que se está construyendo... ...que no se llega a inaugurar... ...y en ese sentido tampoco tiene señales de desgaste... ...por el uso... ...que es tan frecuente en las paredes... ...o en los suelos de cualquier edificio... ...que esté vivo durante un cierto tiempo. ¿Las dimensiones del edificio se conocen ya con más exactitud? Seguimos manteniendo la idea de un edificio de 33 metros de largo... ...que está sobre un podio de un metro aproximadamente... ...y que tiene un ancho de en torno a los 12 metros... ...digamos... ...esa idea que empezamos a sostener en el 2011... ...sigue vigente... ...lo que se nos está volviendo el edificio... ...mucho más complejo en la articulación... ...no es una sola nave que organice ese espacio... ...sino que realmente una compartimentación muy orgánica... ...de espacios cubiertos y espacios libres... ...que se resisten a encajar en una idea preconcebida... ...o en un tipo de la arquitectura romana.